Dos sencillos trucos permiten leer en secreto mensajes de WhatsApp sin que el remitente lo sepa publicado, 5 de julio, de 2016 9 y 15 GMT los servicios de mensajería como WhatsApp siempre notifican si una persona ha leído o no los mensajes, aunque hay dos, formas sencillas de evitarlo. A veces recibimos por WhatsApp o por el servicio Messenger del Facebook ese mensaje que, aunque queremos leer, preferiríamos que la persona que nos lo envía no sepa que los hemos hecho. Pues bien, existen al menos dos simples maneras de evitar que otra persona sepa que la estamos ignorando, informa DailyDot. Para leer los mensajes no es necesario abrirlos. ¿Cómo funcionan los servicios de mensajería actuales? Una persona escribe a otra y, como casi siempre nuestros dispositivos siempre están conectados a alguna red, estos mensajes aparecen al instante en nuestras pantallas como notificaciones. Y solo cuando pinchamos sobre estas notificaciones es cuando se abren los mensajes de WhatsApp, informando de ello inmediatamente a quien los envió. Pero, ¿para qué abrir un mensaje en WhatsApp, si WhatsApp muestra automáticamente su contenido en la pantalla? El único pero reside en el hecho de que los nuevos mensajes sustituyen a los más viejos, pero, aún así, en la mayoría de los casos se puede entender de qué se trata. Modo avión pero incluso si los mensajes no aparecen en la pantalla, se los puede leer sin que la persona que los envió lo sepa. Como los teléfonos siempre están conectados a la red, ocurre que WhatsApp o Messenger, descargan, automáticamente los mensajes a los dispositivos. Por eso, lo que hay que hacer es desconectar el dispositivo de la red y abrir el servicio de mensajería sin preocupaciones, ya que sin Internet la persona que los envió nunca sabrá si fueron leídos. Y la forma más fácil de desconectar de la red su dispositivo es activar el modo avión.